Se maquilló, se puso linda, su familia llamaba, salió de fiesta, nada le importó, ni la lavada, ni la planchada, como si nada. Se maquilló, se puso linda, su familia llamaba, salió de fiesta, nada le importó, ni la lavada, ni la planchada, como si nada. Sale a olvidar la rutina y el aburrimiento, el hijo la hizo llorar con sus sentimientos, le dedico palabras que se quedaron en el tiempo, ahora ella le dice te adoras y lo siento, oye ella hace lo que quiera, en su día de las madres y eso lo festeja, le mete al arreglo con lo mejor que tenga, dale regalos y se prenden candelas, es mi nena, oye ella hace lo que quiera, en su día de las madres y eso lo festeja, le mete al arreglo con lo mejor que tenga, dale regalos y se prenden candelas, es mi nena. Se maquilló, se puso linda, su familia llamaba, salió de fiesta, nada le importó, ni la lavada, ni la planchada, como si nada. Ella se maquilló, se puso linda, su familia llamaba, salió de fiesta, nada le importó, ni la lavada, ni la planchada, como si nada. Este bolso lo perdió, esa mamacita tan chula, yo se lo devolveré cuando la vea. Tiene dos amigas que parecen de película, que a donde quieran que llegan a hacer las demás reír con su locura. Un hermoso cerebro, yo te aseguro que como ya no hay dos, ella se alegró y luego se entusiasmó, con su familia el restaurante salió, se le vio. Oye ella hace lo que quiera, es su día de las madres y eso lo festeja, le mete al arreglo con lo mejor que tenga, dale regalos y se prenden candelas, es mi nena. Oye ella hace lo que quiera, es su día de las madres y eso lo festeja, le mete al arreglo con lo mejor que tenga, dale regalos y se prenden candelas, es mi nena. Se maquilló, se puso linda, su familia llamaba, salió de fiesta, nada le importó, ni la lavada, ni la planchada, como si nada. Ella se maquilló, se puso linda, su familia llamaba, salió de fiesta, nada le importó, ni la lavada, ni la planchada, como si nada. Así sea, álbum, mami music, high music, high flow, high music, high flow, mansión. Dímelo, sí.